¿Quién o quiénes han sido realmente los financistas que le facilitaron los millones con que Sada coimeó al gobierno de Pedro Castillo? Disculpen, no puedo dar declaraciones al respecto. Son un caso abierto que está en el despacho. Solamente, usted tengo, en todo caso, esta información también sobre la cooperativa Pacífico. En esta trama de corruptelas, ¿qué papel juega una conocida cooperativa financiera peruana y un prestigioso e influyente bufet de abogados de Lima? Y como cereza de una investigación fiscal que hasta hoy nadie quiere decir que es mía, ¿cuál es el rol que el IP de la computadora de un conocido periodista parece haber tenido que ver en todo este enjuague? En ese momento interviene Sada Goray y le dice que no estaba en el mejor momento de liquidez y que su amigo, de apellido Pasos, le estaba prestando plata en efectivo porque con los bancos era muy difícil trabajar. El año pasado, el hoy reo Mauricio Fernandini mencionó a un tal Pasos como financista de Sada Goray. Y tras estas menciones a un tal Pasos, pronto la prensa señaló al empresario Fernando Pasos Guayamares como posible financista de marca Group. Aquí se sienten Pasos de otro personaje que tiene más poder, más influencia, más dinero y está por encima de Sada Goray. ¿Quién es? Es el empresario Fernando Pasos. Pero ¿es Fernando Pasos Guayamares la mano que hundó a Sada pese a que las acusaciones en su contra nunca fueron corroboradas? ¿O con la finalidad de ocultar la identidad real del más grande financista de los diversos proyectos inmobiliarios vinculados a Goray, se pasó un Pasos por otro? De acuerdo a información verificable y reconocida incluso por la propia Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacífico, esta ha sido la principal entidad crediticia e inversionista de Sada Goray en los últimos ocho años, incluyendo el año en que transó con Zalatiel Marrufo, entidad que le prestó 159 millones de soles entre diciembre del 2016 y diciembre del 2022, cuando cayó el Chotano. Pero, ¿por qué esta Cooperativa Pacífico resulta hoy sospechosa? Porque su gerente general de negocios, el hombre fuerte de Cooperativa Pacífico, la voz que hace y deshace, se llama Manuel Pasos Iparraguirre. Sí, otro Pasos. Marca Group y Cooperativa Pacífico, vaya que tienen una larga sociedad de millones. Y no solo porque la inmobiliaria de la ex amiga de Fernandini con la venia de Manuel Pasos ha invertido en proyectos millonarios como las palmeras Golf, Lima Bonita, Piura Bonita o Barranca Bonita, sino porque entre agosto y diciembre del 21, es decir, cuando Castillo y Zalatiel hacían lo que querían, la propia cooperativa le aceptó a la prensa que prestó a Zada 9 millones de soles. Primero, 5 a Zada Goray directamente, luego 3 a Marca Group y al final, un millón para el tío de Zada, Roberto Chong. La misma época en que, según el colaborador eficaz número 13, Zada Goray entregó a Zalatiel casi 6 millones de sobornos en varias partes. Además, como dato adicional, uno de los hombres que Zada Goray colocó en el directorio del Fondo Mi Vivienda para lograr sus objetivos, trabajó años atrás como consultor en la cooperativa Pacífico. Gonzalo Arrieta es su nombre. Vaya casualidad. Por fuentes directas al caso, estamos en la posesión de señalar que cuando todas las miradas apuntaban a Fernando Pasos Guayamares, la Fiscalía de la Nación recibió esta misma información que hoy publicamos. El fiscal Cristian Niño y, por extensión, la fiscal Marita Barreto sabían de todo esto, pero por alguna razón no decidieron investigar a nadie. Sí, buenas tardes. Con el fiscal Cristian Niño, le saludo a Jairo Obserna, periodista de Windows Televisión. Tenemos información de forma abierta sobre que usted habría tenido conocimiento de que la cooperativa Pacífico y los préstamos millonarios de Zada Goray y quisiéramos saber por qué hasta el momento, teniendo en cuenta que el gerente de esta cooperativa se ha pedido a Pasos no se ha abierto una investigación al respecto. Disculpe, no puedo dar declaraciones al respecto, eso es un caso abierto que está en el despacho. Solamente, usted no, en todo caso, esta información también sobre la cooperativa Pacífico. Pero no solo a Fiscalía llegó toda esta información. Este asunto de los millonarios préstamos que le realizaron a la empresaria en fechas coincidentes con las coimas a Zalatiel Marrufo salieron en hasta dos dominicales. Me envolvieron, me envolvieron, me envolvieron. Todo estuvo bien hasta el día que el señor me dijo quiero cuatro millones de solos. Pero no solo eso, otro medio, escrito, intentó hacer su propia investigación y habrían enviado un formulario de preguntas al empresario Manuel Pasos y Paraguirre para que este tenga su derecho a réplica. Las respuestas fueron entregadas días después. Respuestas que se habrían elaborado a través de los abogados del estudio Muñiz que lleva la defensa de pasos. Una de las fuentes que nos contó esta historia nos dice que lo curioso está en el archivo de respuesta que habría llegado al medio escrito. Nos dice que con una simple búsqueda de las propiedades del mencionado archivo se leería que el verdadero autor de tales respuestas es una persona de nombre Humberto Jara. Humberto sin H. Vistas las cosas una cosa es clara. La fiscalía sabía de la sospechosa relación de marca Group con este Manuel Pasos. El Pasos financista que dio 9 millones a Goray en la época en que Goray dio casi 6 millones al corrupto Zalantiel Marrufo. ¿No es esta acaso una razón lógica para por lo menos llamar a declarar a este platudo dueño de una de las financieras de crédito más importantes del país y que ha construido o querido construir con Zalagoray amplios proyectos de vivienda? Es lo que hoy por la tarde le preguntamos al fiscal Cristian Niño el encargado de haber abierto toda la investigación que nunca se dio y su mejor respuesta al saber para qué lo llamábamos fue titubear y cortar. Disculpe no puedo dar declaraciones al respecto es un caso abierto que está cargando en el despacho solamente en todo caso esta información también sobre la cooperativa Pacífico Las sospechas han sido expuestas y los nombres han sido dichos ahora la fiscalía ¿qué hará? la pesta la pesta la pesta la pesta la pesta